Los únicos pelotudos que me insultaron y que te digo así, que me trataron mal, fuiste vos y el negro Ruiz. Porque yo con los otros tengo muy buena relación. Bueno, Barretra se puso boludo porque Ruiz también está hallando la basura la cabeza, pero ya le mandé bajarlo a Decibeles. Yo con la otra gente tengo muy buena relación. Vos a mí no me creés que yo soy capaz de romperle todo a Ruiz. Vos no me creés que yo tengo gente pesadísima atrás mío. Ustedes no me creen. Ustedes cuando la ven, la ven cosas. Yo no quiero llegar a eso porque yo la deuda no la niego, todo lo contrario. Encima regalo plata, regalo alegracidad porque si vamos a los meses que yo tengo atrasado, vamos a ver cuánto tenés que pagar vos si querés cancelar todo el préstamo con interés a lo que yo daba entre cuatro meses. Pero bueno, siempre la avaricia es más grande. Esto pone Barretra, está en la lista de los pelotudos, pero Barretra me... Barretra yo no me creen que yo a más de uno le rompí las muñecas y a más de uno lo dejé en rengo. Barretra no me creen a mí. A mí el que me debe, me paga. De buena o de mala. El que habla el pedo a mí, tarde o temprano me la paga. Yo soy así. Yo te dejo insultame, 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 insultame. Todo lo que quieras. Pues yo pues voy por tu cabeza. Así que, por eso yo digo, vos te dejaste llenar la cabeza por risa. Ese día estaba re cagado, porque te acordás cuando yo te decía vos, vamos, vamos, no, no, dale, vamos, vamos a hacer por qué, ¿sabés por qué estaba re cagado? Y estaba re apurado y ¿sabés por qué te trajo, Mariela? Porque mi gente se la juró. Encima de mi gente ya le había ido a cobrar a él dos cuotas, dos créditos que tenían de otra gente, ¿me entendés? De otro tipo que a él, él le debía plata. De un auto robado que tiene y había ido a comprar un auto que nunca lo pagó, lo fundió y lo tiró. Esta gente ya fue dos veces a cobrarle. Estaba re cagado, Luis, cagado mal estaba. ¿No viste el apuro que tenía? ¿No viste cómo caminaba? Porque si yo quería, lo interceptaban en la ruta y lo hacían cagar, la gente. Ya se la tiene jurada, ¿eh? Ya se la tienen jurada, pero mal, 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 mal. ¿Hoy esta mañana? ¿Por qué lo manda uno de San Carlos que me apure? Preguntarle cómo le fue el de San Carlos.